en la base principal, esto se talló cuando se instaló la pileta, esta es piedra granítica o piedra andesita de Perú dando esta hermosa forma y en cada esquina están intercalados los cisnes, sapos y ranas ¿qué ha pasado acá? esta parte de la tazona principal ha tenido una fractura que con el tiempo la gente ha ido deteriorándola apoyándose o poniendo peso acá ¿qué ha pasado? que se ha caído pero la reconstrucción cuando debería ser un trabajo muy especializado lo han hecho así como sea de... trayendo cualquier masilla y pegarlo, cuando... eso no ha debido hacerse, eso ha debido retirar toda esta parte y hacer la restauración buena para que no se vuelva a malograr, ya tres veces se ha caído y no se ha hecho absolutamente nada miren... acá el ministerio, frente al ministerio de la cultura que debería ser el primer ente de protección de los recursos de la región Moquegua ¿como han hecho eso? lamentablemente ¿como han hecho eso? a ver, acá hay una opinión de la señora, una Moquehuana, ¿qué opinas? buenos días, no sé quién lo hará hecho pero no es dable que el alcalde que ahora lo ha dejado así seguramente porque eso no ha estado así, eso tiene años, no es de ahorita no, eso se ha caído el 22 de abril del año pasado, niña, bájate de ahí si, niña, yo ni cuenta, me había dado, por Dios, porque si no vengo acá al parque niña, bájate, bájate, bájate hijita ¿me das cuenta?